Buenos días, amigos, amigas. Mirad, quiero explicaros algo, porque necesito explicarlo. Hace ayer, hizo seis días que abandonaron a este gatito de cuatro meses en una colonia, en una colonia, regentada por Progat Tortosa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, a los seis días, ayer, sábado, resulta que me llaman por teléfono, una también colaboradora de Progat, y me dice que otra persona quería este gatito bebé. Este gatito bebé para darlo, supuestamente en adopción, bajo un contrato. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo fui a alimentar a sus amigas, las que estaban allí, porque lo aceptaron muy bien. Y era feliz, jugaba con ellas, las molestaba, porque es un juguetón, las otras son un poquito más adultas que él. Pero, todos eran felices, y de hecho, hoy me lo han demostrado cuando he ido a alimentarlas. Estaban tristes, y les he tenido que explicar lo que ha ocurrido. Resulta que cuando cogí a Solsi, lo cogí para llevarlo al sitio que tenía que llevarlo, pues resulta que se escapó. Se escapó, se puso nervioso, reventó una cremellera, y salió por allí. Entonces se fue. Y resulta que, en el momento que se fue, yo le hablé. Y le dije, oye, hombre, que irás a una familia, a una casa, estarás a lo mejor con un gatito, con niños, te van a querer. Y todo esto, pensando siempre que se iba a hacer un contrato de adopción. Y que yo podría estar presente a quien se le entregaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo cogí, me lo llevé en el coche. Y, ¿qué ocurrió? Que llamo a la persona que contactó conmigo, me da, dice, no, dice, contacta con ella porque es ella quien lo lleva. Vale, contacté con la otra persona, y resulta que, ¿cuál era mi sorpresa? Que no se tenía que firmar ningún contrato. Que esta vida era un regalo. Un regalo que la persona que lo hacía, lo hacía para quedar bien, sin que le costara un céntimo. Y yo no podía ir a ese lugar y solo podía ir a aquella persona. A ver, no acepté. No acepté. Llegué a casa, hice una meditación, hice una canalización, y me dijeron que aquello no estaba claro. Y como no estaba claro, no lo acepté. Porque un animal, cuando lo abandonan, un animal, es un animal, pero es un ser sintiente. Nosotros también somos animales. A veces más que ellos. Es un ser sintiente como nosotros. Cuando lo abandonan, ese animalito sufre. Sufre el rechazo de quienes él pensaba que lo protegerían. En este caso, lo separaron de su madre. Afortunadamente, esperaron a tener a tener unos cuatro meses. Lo que su madre pudo educarlo. Educarlo y poder relacionarse con otros gatos y otros humanos. Bien. Porque este gato era de una casa. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que hoy me lo vienen a buscar a casa. Y cuando he dicho que no a este sistema de regalar, porque la vida nos la regala Dios y nos la quita Dios. Nosotros si queremos adoptar a un animalito, igual como se adopta a un hijo, tenemos que firmar un contrato. Tenemos que firmar un contrato y responsabilizar de llevarlo al médico, de cuidarlo, de darle todo lo que le haga falta. De amarlo, de hablarle y todo. Lo que le haga falta. Y ellos no son ni más ni menos que nosotros. Son seres vivos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que me di cuenta ya hace tiempo que había gente que cogían y por Facebook o Instagram donde está la asociación, pues decían oye, mira, que hace un año, un año y medio, me disteis un gato o una gata y ahora mi hermana no lo puede cuidar o mi hermano o mi sobrino no lo puede cuidar y no lo quiere y me lo ha devuelto a mí. Claro, porque es ella la que le regaló. El gato, la gata o el perro, la perra. Es ella la que lo regaló. Lo regaló porque no le costó un duro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el otro se ha cansado porque sus frecuencias son distintas. Y entonces, ¿qué pasa? Te dicen a tú que le dimos un gato, en este caso nuestro, un gato, pero puede ser un perro. Y entonces, que amenazan y te dicen que si no buscamos la adopción o que si no buscamos no sé qué o si no buscamos no sé cuántos, pues lo van a tirar a la calle. Y entonces, es el segundo abandono y a veces es el tercero y a veces el cuarto. Al final, el gato, emocionalmente, sufre tanto que enferma. Enferma y enferma por esas emociones, igual que enfermamos las personas. ¿De acuerdo? Entonces, la persona que quiera adoptar o hacer adopciones a otras personas de animales que sea consciente, que haga contratos, que haga contratos, que no los entregue así como así, porque luego te dicen que se los has dado y como solo se los has dado ya no son responsables. Ahora te pasan la pelota a ti y tú búscate la vida. Y tú dices, ay, es que es importante sacarlo de la calle, es importante sacarlo de la calle, es importante, pero sacarlo en condiciones, porque si resulta que lo sacas de un sitio que a lo mejor lo han aceptado, que es muy difícil que en una colonia acepten a un animal nuevo, es muy difícil porque son muy territoriales, pues, ¿qué ocurre? que ha sacado de allí que era feliz. ¿Para qué? Para que ahora es bebé, ahora es un bebito y hace gracia y es juguetón, como todos los niños cuando son bebés que son muy bonitos, pero luego crecen y sus secuencias cambian y absorben nuestras energías y las energías de alrededor y se enfadan y cogen rabietas y ahora, pues, imagínate que a un hijo le haces lo mismo. Ay, pues no lo quiero, bien sea adoptado o no adoptado, no lo quiero, ya no lo quiero. Pues para qué lo adoptas o para qué lo regalas. ¿Por qué? Porque en una conversación dijo, ay, me gustaría. Hombre, no, no, es que una cosa hay que tener clara, ¿eh? Porque hay muchas personas que ahora quieren una cosa, mañana quieren otra y mañana quieren otra y eso no es un par de calcetines, eso tiene vida. Eso que veis aquí es un gatito y tiene vida igual que nosotros y es un ser sintiente, ¿de acuerdo? Así que las personas que quieran regalar cosas, que regalen cosas suyas, que hayan comprado con la energía de su dinero, pero no vidas, que no compren vidas, ¿eh? Porque luego nadie se responsabiliza, ¿eh? y le he puesto el nombre de sol sí. Sol sí. Porque el sol en las notas musicales y en, bueno, y en todo, el sol, una nota musical, ¿eh? pues representa la luz, representa el crecimiento de la vida, representa la energía, representa el color de la abundancia y sí, representa una afirmación, es una afirmación, sí al amor, sí a la vida, sí a la coherencia, sí al respeto, porque esa persona cuando le he dicho que no, porque a veces en la vida tienes que aprender a decir que no, se ha ido por la calle y a todo quien se cruzaba le estaba diciendo que yo no tenía, estaba bien de la cabeza, que estaba loco, porque no he aceptado lo que ella, esa persona, quería y no lo vi claro, la verdad, no lo vi claro y como no lo vi claro, dije que no y en esta vida hay que aprender a decir que no, ¿de acuerdo? Así que lo lamento mucho y a ti, mujer, que te has enfadado porque no he aceptado tus condiciones, pues esas energías te las devuelvo bendecidas, porque Dios y yo sabemos que no estoy mal de la cabeza ni estoy loco, ¿de acuerdo? no estoy mal de la cabeza ni estoy loco, soy una persona coherente, una persona honesta, una persona que respeta la vida, respeta la diversidad y no voy a aceptar nada que pueda perjudicar a un animal o a una persona, ¿de acuerdo? Si yo no quiero ese daño para mí, no lo voy a querer para otros, ¿eh? en esta vida a veces es mejor vivir a la calle que malvivir con según qué tipo de personas, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? A veces es mejor vivir y pasar hambre que estar en un lugar donde no te quieran, donde no te respeten, donde no te hagan caso, ¿de acuerdo? Así que ahí lo dejo, feliz día, feliz vida y hasta pronto y a ver si se acaba esto que está pasando y está pasando mucho que me disteis ya el gato y ahora no lo quiero, me disteis ya el gato y como no hay un contrato de adopción por el medio, ¿eh? la asociación no puede decir nada, no puede abrir el pico, ¿eh? porque aquella persona puede coger y si y dejar de ser de responsabilizarse y si lo quiere tirar a la calle, ¿eh? como no lleva chip, como no lleva nada, lo va a tirar a la calle y no te habrá dado fotografías, no te habrá dado nada de su proceso de crecimiento. El otro día salió un vídeo, salió un vídeo de un señor que cogía, le daban gatos, le daban gatos, tenía una serpiente en casa, gatos y bebés, se los daba a comer la serpiente, se los daba a comer a la serpiente y se managloriaba. Yo no sé si este vídeo sería mentira o no, ¿eh? pero, pero a ver, a ver, no, no, no es una cosa para tomarse la broma, ¿de acuerdo? ¿eh? Venga, salud, mucha salud, sean felices y, y respeten, respeten las opiniones de los demás, ¿eh? Y si no estás de acuerdo conmigo, vamos, coge a otra compañera de la asociación, ¿eh? Porque, te lo dije, te lo dije, ve a Instagram, hay un montón de adopciones, no, 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 ¿por qué? Porque las otras compañeros y compañeras te hubiesen dicho, ¿quién es la familia? ¿Dónde va? ¿Qué ambiente tienen? Vamos a hacer el contrato, pero tú querías regalarlo y no hacer ningún contrato, ¿eh? Y eso no está bien, eso no está bien, ¿eh? Venga, feliz día, mucha salud, que os vaya muy bien a todos y hasta pronto, amigos. Gracias.